También con Franco Massini aquí en el importante evento de LG en Puerto Madero. Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bueno, gracias por recibirme. Bueno, ¿sos también consumidor de LG? Sí, la verdad que sí. Es un muy buen teléfono el que lanzaron nuevo, está buenísimo. Uno puede sacarse una selfie y entramos todos. A uno siempre le pasa que en la selfie no entra y sale con la cara cortada, así que me viene bien. ¿Cuántos seguidores tenés hoy? Hoy tengo más de un millón. Impresionante. La verdad que estoy recontraagradecido y la verdad que la gente siempre me brinda mucho cariño y está buenísimo. Estoy muy contento. Franco, ¿cómo va Marco Polo? Bien, por suerte muy bien. Terminamos las vacaciones de invierno. Fue una obra que todavía seguimos hasta el 20 de agosto, pero que me hizo muy feliz. Es muy lindo ver a toda la gente y todo el cariño cuando uno está en el escenario y está haciendo una obra tan linda que es para toda la familia. Así que disfrutando de las últimas funciones que ya falta poquito para que se termine. Sí, pues la verdad que es una apuesta impresionante que tiene nivel internacional, ¿no? Según todos los críticos ahí en el Teatro Maipo. Sí, es una muy buena apuesta ahí en el Maipo y está bueno que se haga algo con tanta producción y con compañeros tan talentosos y tan buenas personas que eso es lo importante. ¿A qué edad empezaste con la actuación? ¿Cuántos años tenés ahora? Yo empecé a los 12 y ahora tengo 23. Empecé a los 12 y bueno, ahora la verdad que estoy intentando aprender y absorber de todas las nuevas experiencias que me van tocando. Este año es el caso de Marco Polo, el caso de Yundiánico se fue, ahora estoy grabando una ficción, así que aprendiendo, aprendiendo y sumando. Bueno, Franco, muchas gracias y mucha suerte para este año. Saludos a todos. Gracias. Gracias.